La niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Béquer, economista, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y director del Centro de la Nueva Economía de la Universidad Belgrano. Víctor Mario, saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, recién está haciendo un raconto de algunos títulos, bueno, tenemos el 6% de inflación, el dólar a 512, más a hoy diciendo que la oposición quiso boicotear el acuerdo con el FMI, no sé, yo que recuerde, creo que fue Máximo Kirchner el que estaba en contra del acuerdo con el FMI. Hubo críticas recientes de la señora vicepresidenta sobre los acuerdos con el FMI. Estadística Internacional está haciendo el oficialismo o sus otros aldáteres que también tienen la misma tendencia, propaganda diciendo que en realidad los Kirchner nos sacaron del fondo y ahora Massa reivindica al fondo. Me parece que Massa tiene una crisis de identidad en medio de todo esto. No sé qué analizar, Víctor. Bueno, en realidad efectivamente el ministro Massa está recorriendo un desfiladero muy estrecho porque por un lado necesita llegar de alguna manera a un acuerdo con el fondo en algún momento y por otro lado tiene, digamos, la presión interna de los sectores que en realidad preferirían una ruptura con el fondo. Por lo tanto, hay un equilibrio muy delicado, pero creo que en definitiva, como vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, bueno, ni al fondo ni al gobierno le conviene llegar a una ruptura. Por lo tanto, bueno, esto se sigue prolongando, la discusión está en la letra chica, en, digamos, en qué medida el gobierno consigue fondos frescos que le permitan de alguna manera llegar hasta el 10 de diciembre. Y en ese sentido creo que hay una carta que acá nadie la ha puesto sobre la mesa, pero que efectivamente, llegado el caso, el gobierno argentino podría esgrimir, que es que hay que recordar que cuando Macri, y, mejor dicho, no Macri, bajo el gobierno de Macri, se pactó desde el acuerdo con el fondo, la suma pactada fue en préstamo por 55 mil millones de dólares. Durante el gobierno de Macri se llegaron a desembolsar 45 mil millones y quedaron 10 mil pendientes, que cuando comenzó el gobierno de Alonso Fernández, este dijo, bueno, que no iba a hacer uso de ese tramo. Pero bueno, pero ese tramo está ahí latente, o sea, digamos, supongamos que no se llega a un acuerdo de ninguna manera, siempre, digamos, el gobierno argentino tiene a mano la posibilidad de decir, bueno, ahora sí quiero los 10 mil millones porque la sequía, porque la guerra y cualquier argumento, pero esos 10 mil millones en su momento fueron acordados y el gobierno argentino no los utilizó. Obviamente, digamos, esto es difícil de llevar adelante porque, especialmente para el ministro Massa, sería de alguna manera desdecir lo que dijo en su oportunidad el presidente Fernández. Pero bueno, siempre se puede argumentar, las circunstancias son distintas, tuvimos la sequía, tuvimos que hacer frente a las consecuencias de la guerra, etc. Por lo tanto, digo, no es que falten, digamos, mecanismos para poder resolver y llegar a algún acuerdo entre el gobierno del fondo. Acá básicamente es, digamos, quién cruza hasta la mitad de la calle. Cada uno quiere que el acuerdo se haga lo más cerca de su vereda. Bueno, esto requiere tiempo, es probable que el gobierno termine no pagando la cuota del 31 de julio, aparentemente, porque, bueno, no se nota ningún movimiento en esa dirección. Pero bueno, con el fondo siempre Argentina ha estirado los términos hasta el máximo. Hoy dijo un bolsero, una bolsera, bolsero del fondo, la bolsera que se puede pagar en yuanes, no sé, en petrorrupias, no sé. No, no, eso no. En realidad fue una aclaración innecesaria, porque Argentina ya pagó con la moneda china. Entre paréntesis quiero aclarar, porque acá hay un error repetido, el yuan no existe como moneda. La moneda china es el renminbi. El yuan es cómo se mide las cantidades de renminbi. Sí, o sea, estrictamente lo que hizo Argentina fue pagar, creo que fueron 7.000 millones de yuanes, pero, mejor dicho, Argentina pagó en renminbi, ¿qué cantidad? 7.000 millones de yuanes. Eso es lo que debería decirse, lamentablemente, no sé por qué, porque acá todo el mundo habla de yuanes, cuando usted busca en el diccionario no existe el yuan como moneda. La moneda china es el renminbi, que quiere decir dinero del pueblo. Muy bien, muy bien. Uno no se resiste a su tentación de ejercer la docencia. No, pero por favor, al contrario, bienvenido sea. Mire, yo estoy tratando desde que comencé en fines de los 70 en radio y en televisión de hacer humildemente, desde mi punto de vista, algo de docencia, mientras en ese momento no estaba de moda eso. Había por parte de los quienes conducían las direcciones de noticias de las radios, de los canales, simplemente no, no, es tasa y dólar, tasa y dólar, tasa y dólar. No hablemos del presupuesto, no hablemos de esto, la gente se aburre, pero hace muy bien este Víctor en hacer la docencia. Y ahora la otra pregunta, 6% y 115% anual, ¿es para descorchar champán? Bueno, yo no descorcharía champán, algunos sí lo han hecho porque, bueno, se ilusionan con que esto marque un principio de tendencia descendente de la inflación. Yo soy muy escéptico al respecto. Lo que ha ocurrido, bueno, todos los meses pasan cosas raras en la Argentina, digamos, lo que acá ha ocurrido es que hay un quiebre en el comportamiento de los precios entre lo que son bienes y lo que son servicios. Los servicios han evolucionado arriba del 7%, en cambio los bienes han evolucionado alrededor del 5, 5 y algo por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que, especialmente en el caso de alimentos y bebidas y de los productos estacionales como frutas y verduras, tuvieron un comportamiento moderado durante el mes de junio. Y esto, de alguna manera, compensó los aumentos en los servicios que estuvieron entre el 7 y el 8 por ciento. ¿Puede ser que porque no hay plata y bajo el consumo, bajo la demanda, puede ser esto? Puede ser, digamos, que haya cierta moderación en los precios porque no se vende esto. Puede ser también algún efecto de los acuerdos de precios donde, usted sabe, cuando se ve el acuerdo de precios, bueno, al principio se cumple y después los productos o desaparecen o se olvidan del acuerdo de precios. Puede ser una mezcla de las dos cosas. Desde el punto de vista técnico le hago una pregunta porque usted fue director del INDEC. ¿La canasta actual está desactualizada? ¿Qué pasa si se actualiza con nuevas costumbres, toda la canasta, digamos, la composición de la canasta? ¿O no lo hacen porque podría haber un salto que significaría también tirar para abajo de la línea de pobreza a mucha más gente? ¿Es un artilugio también estadístico el que se está utilizando? No creo porque no está claro si uno actualiza la canasta qué puede pasar. O sea, digamos, lo que pasa es que la actualización de la canasta requiere un ejercicio bastante costoso y prolongado. Hay que hacer una encuesta de consumo durante todo un año. A partir de esa encuesta de consumo, todo un año se procesa y luego a partir de ahí se ve la nueva canasta de consumo. En general, por lo menos en la experiencia de los últimos 30 años, no hay grandes cambios, digamos, más allá de que obviamente hay cosas que aparecen, cosas que desaparecen, pero más allá de discusiones puntuales como si había que incluir los viajes a Cancún, de hecho, digamos, esto no mueve mucho el amperímetro. Y en realidad, digamos, si uno hiciera, quizás un relegamiento de ese tipo en este momento, bueno, una de las cosas que se verificaría es que algunos productos hoy se consumen menos justamente porque subieron de precio. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado final? Yo diría que es incierto, pero que no creo que sea un elemento decisivo en modificar los cómputos. Porque acá lo que, en definitiva, digamos, una cosa es el nivel de precios y otra es los incrementos de precios que es lo que mide la inflación. Y la inflación, justamente, por definición, es un aumento generalizado en los precios, o sea, mucho, es decir, por más que uno afine la metodología, en definitiva lo que va a encontrar es niveles de aumento de precios que están por arriba del 100%. Entonces, después podemos discutir si es el 120, si es el 130, pero, digamos, no creo que eso incida, o sea, ni en un sentido ni en el otro. La realidad es que tenemos una inflación por arriba del 100% y, digamos, creo que los mejores esfuerzos tendrían que dedicarse a combatir la inflación y no a meterse con los índices. Yo recién le planteaba a Carlos Germán, desde el punto de vista político, si por lo menos tenemos que estar atentos no al 13 de agosto, sino al 14 de agosto, porque hay que recordar que el 11 de agosto hubo un resultado en el 19 y el salto, justamente, en el mercado, en el dólar, fue el día siguiente, ¿no es cierto? Las circunstancias son distintas, o sea, en aquel momento, efectivamente, el resultado del 13 de agosto permitió avisorar cuál iba a ser el resultado, cuál iba a ser el signo del gobierno a partir del 10 de diciembre. En este caso, digamos, seguramente también, es decir, probablemente el resultado permita avisorar cuál o de qué signo sería el futuro gobierno, pero, precisamente, creo que en realidad hay dos escenarios posibles. La continuidad del actual gobierno, con lo cual, digamos, las expectativas serían más de lo mismo, o el fin del actual gobierno, y esto en los mercados, en los mercados probablemente sea un signo positivo, con lo cual, por ahí, el día siguiente, el 14 de diciembre, tengamos una estampilla en la bolsa, en los bonos, caiga el tipo de cambio, etc., avizorando el cambio de política económica que, por lo menos, la oposición viene planteando como para llevar a cabo a partir del 10 de diciembre. Y, a ver, está bien. Damos casi por descontado en esta hipótesis de que realmente el oficialismo va a perder. Pero, más que por lo que dice, por lo que hace Massa, del punto de vista económico, ¿a dónde está ubicado? ¿Está más cerca del kirchnerismo o está más cerca de la oposición? Más allá de lo que dice, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo creo que Massa es un pragmático. O sea, digamos, lo que él está haciendo, él sabe que tiene una misión. Cuando llegara el 10 de diciembre, tiene interín, tratamos de acumular votos. Esto es muy difícil. O sea, esta es la gran tensión que tiene que enfrentar. O sea, las cosas que quisiera hacer como candidato, por ahí no las puede hacer como ministro y las cosas que quiere hacer como ministro no las puede hacer porque es candidato. El doctor Jack y el mister Hyde, digamos así. Es algo así. Entonces, bueno, hace lo que puede. Es cierto que, digamos, el muerto que recibió, recorremos lo que recibió cuando terminó el ataque. De su propio partido, digamos. Bueno, está bien, pero usted sabe que en ese partido hay muy... Como dijo una vez el propio Massa, el peronismo es como un avión con, digamos, donde cada tanto cambia el piloto, pero después tiene, digamos, distintas salas. Están los que ocupan el a la derecha, están los que ocupan el a la izquierda y todos conviven adentro del mismo avión tratando de que... Para cerrar, Víctor, mire que muchos intentaron desde el, como denominan, liberalismo, neoliberalismo, liberalismo, después que terminó el estado de bienestar, después de la crisis petrolera del 73, todo lo que sucedió después de la caída del muro. Bueno, en definitiva, el liberalismo de los noventas. Muchos trataron de denostar contra el keynesianismo, pero que los mismos keynesianos hayan fracasado, esto es inédito, ¿no es cierto? Me parece que esto va a dar para análisis, como de costumbre, la Argentina siempre está en la mira como uno de los casos, la rara avis de la economía, ¿no? Bueno, la Argentina es un gran laboratorio económico, hay pocos países en el mundo donde usted puede hacer experimentos como se hace en la Argentina, o sea, por suerte, los argentinos estamos siempre dispuestos a servir conejitos de India o cualquier trasnochado que venga y plantea alguna fórmula mágica para resolver los problemas. Lástima que somos conejitos de India justamente corriendo la rueda siempre y estamos siempre en el mismo lugar, ese es el drama, ¿no es cierto, Víctor? Exactamente, exactamente, y además con esta característica de que, digamos, cosas que no se pueden hacer en otros países, en Argentina sí se pueden hacer, y por eso digo que, en realidad, para los economistas es un paraíso, o sea, yo no conozco a otro país donde se hayan visto tantos experimentos, digo, en directo, digamos, lo que yo siempre le digo a los alumnos, es que no se pueden hacer experimentos, y ahí hago una pausa, le digo. Salgo en Argentina. Víctor, le agradezco muchísimo estos minutos, gracias por habernos acompañado. Al contrario. Un gran abrazo, ahí estaba, el doctor Víctor Becker, economista, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos y además titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.